Gracias por ver el video. Desde Madrid, dado que por razones personales, familiares, no he podido acudir a este homenaje y la posterior asamblea del movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional, del cual tuve la enorme suerte de fundar con el propio Antonio en su momento. Y le trato por el nombre porque sobre todo Trevijano Antonio era amigo mío y es lo que, aparte de la suerte que tiene uno de conocer a un genio del pensamiento político, puedo sentirme orgulloso de haber contado con su amistad. Y no solo con su amistad, sino también con su aportación profesional a lo que ha hecho de mí humildemente el abogado que hoy puedo ser. En definitiva, el hecho de compartir estrados en lo profesional con Antonio me enriqueció en lo profesional, el hecho de haber sido a su amigo en lo personal y el hecho de haber sido su colaborador político en lo que es mi propio desarrollo intelectual y en la visión de la política y de la acción. Creo que el hecho de haber fundado con él y con otros amigos de la primera hora como Vicente Carreño, que seguramente esté ahí, y otros, pues es lo mejor que he hecho en definitiva en mi vida intelectual. Es un auténtico hijo del que sentirse orgulloso, al que le falta ahora su padre, su principal creador, que es Antonio García Trevijano. Pero ahí está su obra y ahí estamos nosotros para respetarla. Que yo creo que es una cuestión fundamental el respeto a la obra de Antonio García Trevijano, al que todos debemos, y el MCRC como su heredero intelectual debe hacer honor, debe hacer cala. Porque el que no respeta al padre, no respeta a las ideas, no se respeta a sí mismo. Y su actitud acomodaticia, en modo alguno, es aceptable moralmente tampoco. Esto es lo que ocurre cuando se coge el pensamiento de García Trevijano y se desvirtúa quitando elementos esenciales del mismo. Ya sea su teoría de la acción, ya sea adjetivizándolo con notas ideológicas. Creo que eso es algo muy importante y es la labor que tenemos ahora en el MCRC. Una vez que entramos en esta nueva etapa, con gente joven, como Javier Valenzuela, tan acertadamente señaló en este artículo que nos convoca al día de hoy. En el que, como digo, para mí es un dolor, realmente, lo digo en serio, del pensamiento y del corazón, no poder estar compartiéndolo con ustedes en este momento. Sobre Antonio, yo creo que poco más que esta experiencia personal puedo aportar, pues de todos es conocido su valía intelectual. Fue una de las figuras más notables, sino la que más, del pensamiento político español, que se han sido condenadas a un ostracismo intelectual. Quizás sea porque en España, en nuestro país, donde existe libertad de expresión, sin libertad de pensamiento, los enemigos de la mentira, del como sí, del pero es que, pues no tienen cabida. Y eso quizás fue lo que ocurrió con el propio Trevijano. Tal vez porque hoy no se entienda que la acción política no es fruto del pensamiento, sino precisamente de lo contrario, en tanto que Antonio fue siempre un hombre de acción. Fue la cabeza de la frustrada ruptura democrática, en oposición tanto a Franco como al consenso que nos trae hoy aquí, tanto en lo territorial como en lo político. Consenso ahora en crisis, en el que su papel protagonista durante la transición no se verá jamás en ningún documental de estos que nos sacan habitualmente sobre la transición, ni en aquellos que hablan incluso del 23 de febrero, que toda esta reciente fecha él magistralmente expone y además le da explicación a su propio mecanismo. Tampoco en las universidades se le cita, por lo menos generalmente que yo sepa, excepto contados profesores, catedráticos que yo sepa ninguno, en un pensamiento que excede de lo político y lo jurídico para extenderse a sí mismo a la explicación, como acabo de decir, con el caso del 23 de febrero de la historia, y porque, hay que decirlo también, y en la estética incluso, como un todo inseparable y coherente. Sin embargo, a pesar de su apartamiento de la vida pública, de la vida política, algo debía de tener este hombre cuando, solo después de morir, pues se atreven sus enemigos a arremeter contra él públicamente, lo que es realmente sorprendente. También es curioso que una vez que hay fallecido, es cuando se dedican algunos a hacer unas interpretaciones de su pensamiento que se alejan curiosamente del mismo para decir que le siguen, pero solo parcialmente. Esto, desde luego, estoy convencido que en la vida de propio Antonio jamás habría tenido lugar, nadie se habría atrevido a hacer algo semejante, habiendo recibido la oportuna respuesta de Antonio, conociendo, como digo, un carácter que era muy cordial, muy afable, pero a su vez era estricto con todos y con él mismo, como él decía, la verdad aunque nos perjudique. Y esto es una cuestión que le caracterizaba, y yo creo que es definitorio y pone el marco a todo el cuadro de su pensamiento. En definitiva, don Antonio estaba acostumbrado a la difamación y todo por decir las verdades del barquero, como que en España no hay separación de poderes ni representación en el Parlamento. En definitiva, que no hay democracia. Los partidos políticos esto no se lo perdonaron jamás, principalmente el Partido Socialista, porque todos los días estaba con su dedo acusador apuntando al oportunismo hecho carne y a la nada ideológica que tanto antes como durante y después del franquismo supuso el Partido Socialista. De ahí la difamación guineana con Mújica a la cabeza. Tampoco se lo perdonó el Partido Comunista tras llamar traidor a Carrillo en su propia cara. Menos aún los nacionalistas y la derecha ideológica vaticinando la descomposición de la conciencia nacional por el natural desarrollo del Estado autonómico, del Estado en definitiva de los partidos. Todos los postulantes de este mal llamado derecho a decidir, que en realidad es una aspiración al derecho a desecisión, deberían leer su discurso de la República, que a mí, de la República, el hecho nacional a la conciencia de España. A mí particularmente, y sin menosvalorar el resto de su obra, que culmina en una teoría pura de la República, que es compendio de todo su pensamiento, es quizás el que más me gusta y sobre todo por la oportunidad del momento, en el año 94, en que se publicó este libro. Y cuya, además, cuyo acto, que yo creo que es el más apoteósico, si se puede decir, que he visto a Antonio, fue su presentación en el Paraninfo, ¿no? Ahí estaban Anson, estaba José Luis Gutiérrez, Pedro J. Ramírez, pero también estaban Marcelino Camacho, Antonio Herrero y, por ejemplo, José Luis Balvin, ¿no? Además de cerca de 600 personas. Es un acto realmente inolvidable y que tuve la suerte de vivir. En definitiva, creo que la personalidad de Antonio es absolutamente inseparable de su propia obra y de su propio sentido estético de la vida. Y creo que honrarle en Orgiba, pues es lo menos que se puede hacer. Como digo, para mí es de una tristeza enorme no poder estar ahí, pero, sin embargo, a la vez tengo la alegría de que sé que este acto y la posterior asamblea del MCRC suponen una andadura novedosa, superados la época de crisis, hay que decirlo claramente, que pasó la asociación que él nos dio, que nos legó, con unos estatutos redactados por él, con posterior a su muerte. Pero, ¿cómo no va a existir una crisis después de que falte alguien de la importancia intelectual, moral y personal del fundador de esta asociación, de Antonio García Trevijano? Naturalmente que ocupar ese hueco, pues ninguno de nosotros personalmente lo podemos hacer, pero sí lo que podemos hacer es agarrarnos a su pensamiento, agarrarnos a su obra, agarrarnos a su ejemplo como una roca, como ese auténtico faro, no por casualidad en las primeras ediciones de su obra, cuando ya fue el MCRC quien editaba, se ponía un faro y unas olas rompiendo contra el mismo en alguna de sus obras, eso es lo que tiene que ser el MCRC, ese faro que aguanta la tempestad, pero que se mantiene fijo, que se mantiene en su sitio, contra las modas, contra viento y tempestad de toda ideología. En definitiva, lo que hay que mantener ahora y alejar de la imagen de Antonio García Trevijano es un acercamiento superficial tanto a su figura como a esta obra que nos ha dejado, esta frivolidad que en realidad es lo que preside la política, la prensa, la cátedra y el reflejo de los tiempos en que vivimos. Sin embargo, como decimos, está presente en su obra, está presente en su acción, está presente en el MCRC y supone auténtico salvavidas intelectual a todos los que estamos en busca siempre de la verdad. Y además nos pone unos objetivos, unos objetivos que son realizables y que son alcanzables. Todo ello con la verdad y con la lealtad por delante y la libertad de todos nosotros como objetivo. Antonio no dejaba indiferente a nadie, o apasionaba o se le odiaba. Y yo creo que eso es también lo que viene ocurriendo a día de hoy. No se trata de que los que fuimos sus amigos o trabajamos con él profesionalmente y en la acción política le tengamos o le pongamos ahora por las nubes. Fíjense únicamente ustedes en quiénes fueron sus enemigos. Ya no sus amigos, fíjense en quién fueron sus enemigos. Eso es lo que le sitúa o le da el valor justo. Simplemente despedirme y desearles a todos ustedes una jornada magnífica. El conocimiento de repúblicos es algo realmente muy importante y solo espero que disfruten el día y aunque no esté personalmente, que sepan que estoy con el pensamiento y con el corazón. Un fuerte abrazo a todos. Un fuerte abrazo a todos.